Tras una espectacular persecución, autoridades federales arrestaron a un famoso narcotraficante cubano, por lo menos bastante conocido, que tras cumplir una larga condena en prisión, estaba profugo de la justicia. Parece que tenía que ver algo también con fraudes, etc. Holán Cernogueras informa. Residentes de Miami-Dade respiran hoy más aliviados, después que agentes federales capturaron a Mario González, un cubano exintegrante de la célebre banda Los Cowboys de la Cocaína, un grupo que tomó notoriedad en la década de los 80, por utilizar lanchas de alta velocidad e introducir y distribuir la droga en Miami, bajo órdenes y lucrativos pagos de los carteles de Medellín y Cali, y que dio vida a la popular serie Miami Vice. Un tipo también bruto, porque si ya hizo sus operaciones, hombre, retírese, ya no le sigue haciendo más daño a esta sociedad, que ya mucho daño tenemos con lo que tenemos. Tras un operativo relámpago y una espectacular persecución, los agentes federales capturaron a González en una zona boscosa del área de los Redlands, al suroeste de Miami-Dade. Las autoridades irrumpieron en una vivienda en los alrededores de la avenida 196 y la calle 228, utilizando de apoyo dos helicópteros, vehículos blindados y más de 40 efectivos. González, de 54 años, intentó huir en una moto terreno ATV, pero perdió el control del vehículo y se estrelló contra una valla metálica. Prosiguió su fuga a pie, pero fallado por un perro policía. Llevaba una pistola semiautomática en una bolsa, junto con 36 mil dólares. Yo soy colombiano, y cuando la era de los jinetes de la cocaína aquí, ya tú sabes cómo era eso. ¿Tú sabías que este hombre fue muy popular? Porque iba en lanchas y entraba la droga de Colombia en lanchas aquí. Aquí, muchos colombianos también, en eso estaba incluido la señora esa, la viuda negra. González, que fue lugarteniente de los célebres narcotraficantes Willy Falcón y Salma Gluta, había cumplido en el 2008 una condena de 15 años de cárcel por narcotráfico y otros delitos. Pero desde hace cuatro años, estaba prófugo de la justicia en Nueva York, bajo acusaciones de fraude electrónico al Medicare y distribución mayorista y legal de medicamentos recetados. Es muy fácil recaer cuando ya has estado en eso, porque le gusta el dinero fácil. En 1993, el narcotraficante había protagonizado otra espectacular fuga en un Chevrolet Blazer, cuando sobrevivió a una lluvia de 134 balas con heridas menores en un tiroteo con agentes federales en un hotel cercano al aeropuerto internacional de Miami. González deberá comparecer este martes en una corte federal aquí en Miami, pero que se espera que sea pronto entregado a Nueva York. Hola, Anceroeras, América Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.